Bueno, volvimos porque ya tenemos conectado a nuestros invitados. Vamos a estar hablando con Fabricio Rosco, que ya lo tuvimos la otra vez comentándonos un poco de lo que va a ser el Villa Cañas Rock, que será el día de mañana. Pero esta vez agregamos un invitado más. También va a estar Ramiro Miret Pérez, así que le damos la bienvenida a los dos. Buen día, ¿cómo andan? Buenos días. ¿Jime? ¿Cómo anda, Jime? ¿Cómo va? Separados, pero juntos. Separados, pero juntos, en la misma localidad. Y bueno, ahora voy a comentar algo y ya después lo dejo a Ramiro para que le preguntes y cuentes cómo es toda su... Él está viviendo en Barcelona, así que está acá justo eventualmente y cayó redondito para este evento. Es uno de los también legendarios roqueros de la ciudad. Yo lo que quiero comentar primero, Jime, es que tenemos un plan C. Había un plan A, un plan B y después un plan C que creo que va a funcionar mejor. Se va a hacer en el galpón número 2 del ferrocarril, es a unos metros de donde se iba a emplazar y donde se iba a armar el escenario al aire libre, detrás del escudo, en la avenida 50 y 51. Pero detrás hay unos galpones de ferrocarril que eso se restauraron, se pusieron en valor y todo eso para querer crear. Este proyecto se hizo en la provincia hace unos años. Es precioso. Y bueno, en ese... Claro, bueno, ahí nosotros descubrimos que teníamos un espacio bastante grande y que además el tema acústica fue probado ahí, tocaron un montón de músicas de diferentes estilos, folclor y todo, y sonó súper, o sea que lo tomamos como plan C. Y creo que ahí, bueno, lo estuvimos a ver y se va a declarar un poco. Hay un equipo, todo el amor y otra vez tengo que decir lo mismo, está con el sombrero, tiene un equipo de trabajo detrás tremendo. Es más, de HACEMO existe que luego no se ven en el banero. ¿Cómo? Así que no. Es un chiste interno, pero me dio mucha gracia. Me Systemicato��로 hasta donde están esos campaneros. Yo creo que parte de abajo va a estar buenísimo, vamos a estar adentro porque si bien está ese tiempo que hace calor, hay humedad, se espera viento para ti. Pero este viernes que usted viene, van para pagar en muchos kilómetros. O sea que si tenemos planeados, que hayan mesitas, las pizas, los ultra, y bueno, hay carros de comida y bebidas racionales, todo eso, porque hay un evento que en teoría duraría entre 4 horas y algo, andaríamos entre las partes de los reconocimientos, las partes de las culturas y la parte del escenario de los músicos, hay bueno, 28 canciones para sonar, son varias horas, entonces, digo, muchos entre las 8 y las 12 de la noche que podemos terminar, 12 y media, muchos les va a dar apetito, entonces se pueden ir, entonces, bueno, eso va a estar contenido, me pareció genial, así que bueno, acabo de venir de la reunión con los chicos de la Muni, una vez más, como dije, siempre al pie del cañón, siempre dispuesto, tiene un equipo enorme, y va a ser una fiesta del rock y del homenaje a todas las edades, a todas las épocas, y que abarca como, yo te diría, casi 3 generaciones, y va a estar hermoso, y bueno, yo en este zoom, en esta nota, quería, propuse la otra vez, digo, bueno, vamos a invitar a alguno de los coqueros, y aprovechamos a Ramiro, así que lo invitamos, y bueno, Ramiro, acá a la distancia, porque vos estás en tu casa y yo acá, gracias por toda la apuesta, a la distancia, charlamos un montón con él, de muchísimos detalles, esto tiene una cantidad de detalles que es, a la NASA le corremos, mira, porque hay tantas cosas, y Ramiro fue uno de los que aportó un montón, es un historiador también del rock, ha hecho, tiene un montón de proyectos, desde Barcelona está con proyectos de libros, perdona Ramiro que adelanto todo esto, pero es que bueno, es lo que pasó, un artista, un artista, un artista del palo del rock, desde que lo conozco, ha hecho rock, desde el colegio secundario hasta ahora, y siempre está subiendo sus cosas, tuvo una gracia también en su vida rockera, que falleció uno de los fundadores de una banda que él tuvo, y que tocó mucho con él, que va a ser homenajeado a la familia, y bueno, acá lo presento, Ramiro Miré Pérez. ¿Cómo va? Bueno Fabri, muchas gracias. Por un lado, genial, aclarado lo del lugar, y que no lo suspendan, sino que le hayan buscado de la vuelta, así que felicitaciones por eso. Gracias. Con este clima nunca se sabe, es mejor prevenir. El clima de septiembre es difícil. Sí, la verdad que sí. Bueno, ya lo presentaste vos, y le... claramente, pero bueno, Ramiro, comentanos. Bueno, vos lo conoces mucho mejor que nosotras. ¿Cómo va, Ramiro? Todo bien, bueno, antes que nada, muchas gracias por las palabras de Fabri, un amigo de tantos años, siempre también aportando ahí al rock desde la difusión, desde su programa de radio, cuando tenía el programa de radio, nosotros íbamos, no sé, adolescentes a tocar acústicos, y después cuando tuvimos las bandas más grandes que grabamos, siempre difundiéndonos, así que bueno, siempre un agradecido con eso. Y la verdad que yo volví a Villacañaz por otro motivo, cuando él me llama, yo todavía estaba allá en España, y me llama para contarme esto, y para que le mande información de las bandas, fotos, videos y eso, y le consulto cuándo es, y le digo que justamente voy a estar acá por otro motivo, y la verdad que los dos no lo podíamos creer. Fue, bueno, para mí es un honor que se homenajea tanto esfuerzo y tanto, y se reconozca todo lo que nosotros fuimos haciendo a lo largo de los años, hablo de mí y de todos los compañeros que estuvimos tocando durante estos 30, 40 años. Bueno, que es la casualidad de la vida hermosa, que es casualidad que fuese este, así que Tenía que estar, evidentemente tenía que estar. Era el destino. Bueno, Ramiro, contanos un poco qué estás haciendo hoy en día con la música y qué es lo que vas a presentar el día de mañana. Nosotros, mañana, hablo de nosotros porque hay una parte del basto que es mi banda, que va a subir arriba del escenario, guitarrista, bajista y yo, y vamos a tocar con otros compañeros con los que hemos tocado en algún momento de nuestra vida acá en Villacañaz. El basto estuvo parado del 2013 hasta el año pasado, y lo retomé un poco con la idea de que habíamos grabado un disco en Buenos Aires, que había quedado guardado en un disco externo mío, porque, bueno, cuestiones económicas, más que nada, el país lamentablemente no ayuda mucho, y menos para bandas independientes y del interior, que nos cuesta mucho llegar a Capital, difundir en los medios masivos. Entonces, bueno, siempre como remando al lado de abajo, el disco lo grabamos entre 2008 y 2009, y luego quedó, ya te digo, quedó archivado ahí, y para mí era como una espina clavada, porque es un disco que producimos con Ricardo Tapia, de la Mississippi, y era un buen material, son canciones viejas, obviamente, vieron la luz el año pasado, y este año empezaron a aparecer así como singles, y en marzo lo editamos entero, el disco está en todas las redes, pero bueno, era como una espina clavada, yo necesitaba que eso salga, así que lo volvimos a mezclar con Billy Gómez, en Rosario, y lo subimos a las redes. Eso me incentivó un poco, y empecé a mandar material nuevo, yo no dejé de escribir nunca, ni dejé de componer nunca, entonces les empecé a mandar material a Gambu Pierdomenici, que es el guitarrista, y a Julián Malagoli, que es el bajista, y ellos están grabando las canciones acá en Argentina, me las mandan allá, o sea, yo mando un demo, ellos hacen su parte, y yo vuelvo a grabar, ahora lo más probable es que termine de grabarlas acá, porque bueno, ya estoy acá, y la conexión con ellos también está buena. En la batería hay temas que va a aparecer Luis Ocampo, que es un viejo amigo de la banda, que era el baterista de Viejos Sordos, así que bueno, un poco en esa estamos, a lo mejor antes del fin de año sale un disco nuevo. Me encanta, qué lindo, qué bueno que lo puedan presentar a Villa Cañas, ¿qué se siente volver, tocar en tu lugar? A mí me pasa siempre, yo trato de volver todos los años, desde que me fui antes de la pandemia, un poquito antes de la pandemia, siempre trato de volver todos los años, y me pasa como que, como que acá veo, yo vivo en una ciudad, entonces vivo en un pueblo en realidad, pero voy mucho a la ciudad, y es como que los tiempos se manejan de otra manera, y como vuelvo a Villa Cañas, y es como, y además vengo, si bien vengo a trabajar, yo tatúo y tengo algunos clientes todavía, y vengo a trabajar, pero es como que el tiempo acá corre como más lento, y nada, y eso me gusta, y además tengo mi familia, mis amigos, tengo todo, acá, así que, nada, es muy lindo volver, y no olvidarse de las raíces, por sobre todo. Bueno, mañana, bueno, un evento de rock, ¿qué es lo que más destacás de este nuevo proyecto, de este nuevo evento, de esto de volver a las viejas generaciones, de recordarlas? Mira, yo, yo, hace, hablamos con Fabri el otro día, la verdad que no me acuerdo bien el año, debe haber sido 2004 o 2005, yo escribí unas columnas en una revista que se llamaba Pueblada, sobre justamente las bandas fundacionales de rock de Villa Cañas, después, bueno, por problemas editoriales, no se terminó, creo que llegamos al año 80, y no lo seguimos editando, yo todo ese material lo tengo, está en la casa de mi madre, tengo que buscarlo porque tengo cassettes, periodistas grabados, entrevistas a gente fundacional que lamentablemente ya no está con nosotros, Leo Catalini, José Pardo, y eso hoy tiene un valor agregado impresionante, entonces me gustaría hallar ese documento y, no sé, volver a subirlo en forma de video, a lo mejor, con una foto de ellos, qué sé yo, hay un montón de conversaciones, y bueno, con sus compañeros, que son la gente con la que estamos ensayando, veo ahí como que también para ellos es muy importante el reconocimiento de que se les va a dar, y bueno, la propuesta de Fabri y Alana, la verdad que, maravillosa, cuando Fabri me contó lo que pretendían, y bueno, si la Muni te da bola, la verdad que se dio un golazo, porque el rock siempre fue como medio dejado de lado, porque, no sé, porque en algún momento de la historia no convoca, o porque, nada, siempre fuimos como la oveja negra, estuvo muy ligado en la época de los 80, la violencia, con riff, qué sé yo, entonces, siempre fuimos como dejado de lado en un montón de situaciones, y que hoy lo puedan reconocer, e incluso a las generaciones nuevas, que hoy está, como hay una musicalización, en el presente hay una musicalización que no nos rosa tanto, pero que todavía haya bandas, eso quiere decir que la canción de Nelly Young, el rock and roll no morirá jamás, está más presente que nunca, así que bueno, para nosotros es un orgullo haber formado parte de la historia viva del rock de nuestra villa. Me encanta, y me encanta que ojalá, ojalá todo salga perfecto mañana, y que se pueda seguir manteniendo con el lapso del tiempo, y que también la gente... La idea es esa. Sí. La idea es un poco esa, bueno, Fabri es el que está en contacto con la Muni, la idea, no sé si lo querés hablar vos, Fabri, pero es un poco, es que trascienda en el correr del tiempo, y que pongan una fecha exclusiva para este homenaje y este concierto de rock, y que donde puedan tocar todos. Hace muchos años esto se hacía, muchos, muchos, muchos lo organicé yo, avalado por la Muni obviamente, y el dinero del sonido y de todo lo demás lo ponían ellos, pero yo era como el encargado de contactar las bandas, armar la lista de bandas invitadas de la zona, venido siempre gente de Arenales, de Ribeño, de Teolina, de Bernardo Tuerto, de San Isabel, de Menincué, y era un poco yo el nexo entre las bandas y la organización. Y por eso te digo que hoy me toca desde otro lado, yo le ofrecí todo mi apoyo a Fabri, pero bueno, estando a 12.000 kilómetros por ahí, hay cosas que no puedo hacer, en el día a día más que nada, yo llegué hace una semana, hoy hace una semana que llegué. Así que, bueno, pero la idea es justamente esa, que esto no se pierda y que se incentive, hay una escuela en el Colegio Nacional, hay una escuela de música, donde eso fomenta muchísimo, en nuestra época, nada, nosotros arrancábamos a tocar de oído, de escuchar los CDs y escucharlo y escucharlo y intentar sacarlo, había algún que otro profe, pero estaban mucho más ligados al folclore, entonces era nuestra época, y la época de las generaciones anteriores era nuestra, peor aún, los discos de pasta se rayaban mucho más fácil, los de vinilo, así que los gastaban directamente, tocando arriba de Deep Park, lo de Led Zeppelin. Eso es verdad. Bueno, gracias Fabricio y gracias Ramiro, les deseo todos los éxitos para mañana, está de más decirlo, y bueno, que sea rock claramente. Bueno, muchas gracias a ustedes por la discusión, la verdad que para nosotros siempre es importante que los medios de la zona se pongan un poco al hombro los proyectos de este tipo, así que bueno, desde acá, desde el basto y desde todos mis compañeros, un agradecimiento enorme para vos y toda tu productora. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Vamos a hacer un pequeño corte y ya lo vemos. Ah, no, listo.